Hasta las celdas municipales llevaron a por lo menos cinco menores de edad que traían un arma de postas. Policías municipales los detectaron en los pasillos de la Alameda Zaragoza donde reportaban que se estaban escuchando detonaciones. Sin embargo, al acercarse con los jóvenes estudiantes, los oficiales se percataron que estaban disparando el arma al aire, alertando a varias personas que estaban alrededor. A bordo de una patrulla los trasladaron para ponerlos a disposición de la autoridad en materia de adolescentes, para definir sus situación jurídica. Para el RCG informó Alejandro Martínez.